La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar Hola que tal Muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas De suerte A superhíros llega la camillonaria de Colombia Cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos Espérala para que giros cuando hay superhíros Bienvenidos al sorteo Número 3.917 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior El 88-38 Así comienzan a jugar Las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados De este sorteo Jugamos la fantástica Y muchísima suerte Para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil De hacerte millonario Son más de 237 mil millones de pesos En premios Encuentran todos los puntos Superhíros del país Y cambia tu vida En un instante Raspa y listo Autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos El número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 2 En la segunda balota Tenemos el número 0 En la tercera balota Tenemos el número 4 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 0 2040 Es el número ganador Del sorteo de hoy 18 de julio Del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Monpox En el departamento De Bolívar Ahora en la red de puntos Supergiros Juega baloto Y baloto revancha Y conviértete En millonario Autoriza Col Juegos Válido para mayores De 18 años Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que va a ganar Feliz noche